Estar, la época del Día de Gracias, llamado en Estados Unidos, sabemos que el Día de Gracias en Estados Unidos viene siendo una época muy importante para ellos, inclusive más todavía que las épocas de sembrinas, que la Navidad. Entonces Estados Unidos de cierta manera hace sus promociones en sus tiendas departamentales, etc. Y lo que se está buscando con esto y con el programa del Buen Fin, pues es obviamente que la gente compre en México, porque si en Juárez compramos, todos ganamos. Entonces es muy importante y también gracias a los mismos comerciantes de la ciudad, que están comprometidos con la ciudad, han estado manejando diferentes, tenemos más de 300 empresas en Ciudad Juárez que están unidas a este programa del Buen Fin y por lo tanto, bueno, se están ofreciendo descuentos bastante considerables y muy atractivos para estas personas. Vale la pena ir a visitar y comprar aquí en Ciudad Juárez, ahora que ven las épocas de sembrinas, y aprovechar estos descuentos del 16 al 19 de noviembre. La captación de clientes para Ciudad Juárez, ¿cuál es la perspectiva que tiene? En cuestión de... El Buen Fin, este Buen Fin. Bueno, esperamos un aumento del 30% en comparación al año pasado. Entonces, pues digo, es algo más considerable.